En pasados días, el Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea un nuevo corregimiento en el municipio de Sonsol. A partir de ahora, La Linda es el noveno corregimiento. Una de las razones por las cuales el alcalde Edwin Montes argumentó que debía modificarse la división político-administrativa del municipio fue para facilitar la legalización de las tierras en el nuevo corregimiento. Tenemos una situación allí muy coyuntural con la Sociedad de Activos Especiales, que para ellos también era esencial que este proyecto fuera realidad. Ahorita lo es, en una población que cada vez crece más, que ya está con cerca de 400 familias habitando en esta zona tan importante del Magdalena Medio y que tiende a crecer en materia turística, en más viviendas, en más parcelas, cada vez se va a ver más poblado. Y nos abre la posibilidad también de avanzar en unos servicios importantes que tiene que prestárselo a la comunidad, centro de salud, escenarios deportivos, colegio para la comunidad, porque hay una escuela, pero no satisface las necesidades de toda la población de esta zona. Entonces es un proyecto muy importante. Hacía muchos años que no se veía la necesidad de crear un corregimiento. Ahorita se dio la necesidad, hubo el acompañamiento de las instituciones, tanto de la gobernación como de las demás, y es una realidad. Ahorita hay que trabajar con mucho entusiasmo para satisfacer esas necesidades que empiezan a surgir a raíz de la creación de esta población como corregimiento y hacer ese acompañamiento efectivo de parte de la alcaldía. Esa población es una población que hace unos pocos años no se sentía identificada con nuestro municipio. De hecho, se sentían más de Puerto Triunfo que de Sonzón. Ahorita nosotros hemos entrado, les hemos brindado acompañamiento, hemos hecho cantidad de actividades, brigadas, inversión, y creo que con este paso se ratifica que es una población que es de Sonzón, que estamos haciendo presencia institucional y que con mayor razón lo vamos a hacer ahorita, que ya se erigen como corregimiento. El hoy corregimiento La Linda tiene una sola vereda y en mayor medida su límite está con el municipio de Puerto Triunfo. Un corregimiento se debe crear principalmente porque va a beneficiar a una comunidad. Entonces, había que tener una sensibilización y una socialización con la comunidad, pero además tenían que tener también muy claro una parte técnica, como lo estábamos diciendo, de cuáles son los límites y cuáles eran las veredas que iban a conformar este corregimiento. Y, obviamente, cuál va a ser la población que iba a ser parte de este corregimiento. Ese fue precisamente nuestra asesoría. Hicimos todo un análisis de límites, viendo cómo estábamos contando que modificaba además la conformación del corregimiento La Danta, que existe hace muchísimos años. Entonces, queríamos que se pudiera conformar este corregimiento, sabiendo que la comunidad tenía toda una iniciativa y había participado además. Iba a ser un polo, quieren generar un polo de desarrollo para toda La Linda, pero que eso no perjudicara la creación que ya tiene el corregimiento La Danta y que además quedará muy claro cuál era la conformación de límites para La Linda. Entonces, en el análisis dio como resultado que La Linda es una sola vereda que tiene un código catastral y un código DANE establecido y no teníamos ninguna dificultad con extraer La Linda, el corregimiento La Danta, armar un corregimiento con una sola vereda que sería La Linda en este caso, una población que hoy, dentro de lo que se está realizando casa a casa con la comunidad, está mostrando que tiene aproximadamente 1.300 habitantes, lo cual es una población muy importante para Sonzón. Entonces, daba, digamos, las bases técnicas para poder llevar a cabo este proyecto de acuerdo. Para los concejales ponentes del proyecto, la creación de este nuevo corregimiento redundará en mejoras de vida para quienes allí habitan. Una población diversa, una población trabajadora, una población buena, que siempre lo había querido, pero hasta ahora la administración municipal pasó el proyecto. Entonces, una alegría muy grande y sé que la Junta de Acción Comunal, sé que la población de La Linda están muy contentos, se conectaron hoy vía virtual, hoy nos acompañó, como les decía, la gerente de municipios de Antioquia y su equipo de trabajo y un trabajo supremamente serio, un trabajo que nos llevó mucho tiempo, pero las cosas se deben de hacer bien hechas y yo siento que hoy van a dar fruto este trabajo tan importante que estudiamos como ponentes en el Consejo Municipal. Estoy contento porque, gracias a Dios, después de varios meses de estudio, el proyecto de acuerdo hoy fue aprobado y podemos decir con orgullo que al día de hoy Sonson cuenta con nueve corregimientos y 107 veredas. El corregimiento de La Linda, un corregimiento muy importante, un corregimiento que se crea, que cuenta con más de 1.500 habitantes, un corregimiento que es de Sonson, está muy cerca también a Puerto Triunfo, al corregimiento de Obradal y es un regalo de verdad para todas las personas de este sector de Magdalena Medio contar hoy con su corregimiento, por medio del cual ya van a poder también gestionar ante los gobiernos departamentales y nacionales más ayudas y más desarrollo para esta región y por supuesto para Sonson. De esta manera, y después de ser sancionado por el alcalde municipal el pasado martes 11 de abril, Sonson pasa a detener 8 a 9 corregimientos, siendo La Linda el más joven en ser creado.